Después de horas y horas y horas de estar el proyecto en el Senado, han llegado a una decisión. Ahora, el Bill regresa a la Cámara Baja para ser aprobada. Luego será a la firma del presidente para que usted reciba los 1,400. 36 horas después, los senadores se prepararon para votar, para garantizar la aprobación del mismo. Los demócratas tuvieron que aceptar diferencias dentro del propio partido, pero habían llegado a un acuerdo para extender el pago de emergencia. Con el Senado dividido 50-50 y casi todos los republicanos dedicados a bloquear el plan, el ajuste tuvo que cumplir con la solicitud del senador demócrata Joe Manchin de West Virginia para no perder ni un solo voto en cuanto al partido demócrata. El beneficio federal permanecerá en 300 dólares por semana. El desempleo. Y ya no se aumentará a 400 dólares. Este durará hasta el 6 de septiembre. Sin embargo, muchos de los beneficios del año pasado ahora estarán libres de impuestos. Por otra parte, la propuesta del salario mínimo de 15 dólares ha sido eliminada. Los demócratas más progresistas proponían que para el 2025 se pasara de pagar 7-25 dólares la hora a 15 dólares la hora. Pero al final, la Cámara Alta terminó con esta idea. Los senadores votaron con un total de 58 votos en contra y 42 a favor. Incluso, 8 demócratas votaron en contra de esta propuesta. Sin embargo, la decisión se demoró casi 12 horas, lo que estableció un récord para el voto único más largo en la era moderna del Senado estadounidense. A pesar de las diferencias, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, enfatizó que su partido está unido. Por este motivo, Manchin dijo, después de la medida modificada que se aprobó a la 1 y 30 AM del sábado, hemos llegado a un compromiso que permite que la economía se recupere rápidamente. Y al mismo tiempo, protege a quienes reciben beneficios por desempleo de verse afectados por una ley tributaria inesperada. El próximo año, la votación final fue de 50 a 49 a lo largo de las líneas del partido, con cada republicano votando no. La legislación incluye 1,400 dólares de cheque de estímulo, 300 dólares por semana para los beneficios del desempleo durante el verano, una asignación por hijo de hasta 3,600 por año, 350 mil millones para la ayuda estatal, 34 mil millones para expandir los subsidios de la ley del cuidado de salud a bajo precio y 14 mil millones para las vacunas y su distribución. Ahora sí que nos vamos a vacunar. Asimismo, el día de ayer, el presidente Joe Biden, en una reunión con los asesores económicos, dijo que el informe del empleo muestra una gran urgencia, con lo que el país necesita un plan de ayuda. Alrededor de 9.5 millones de puestos de trabajo, menos que hace un año. Janelle Jones, economista y jefe del Departamento de Trabajo, expresó que para aquellos que aún están desempleados, realmente importa lo que hagamos en las próximas dos semanas. Antes de que pueda ser firmada por Biden, la legislación tendrá que ser aprobada nuevamente por la Cámara, luego de que el Senado realizó cambios en su versión. De los demócratas aprobaron en la línea con el partido el sábado pasado. Los demócratas aspiran a que la legislación esté en lista antes del 14 de marzo, cuando expiran algunos de los beneficios que están vigentes en este momento. Así que, amigas y amigos, vamos a esperar. Todavía no podemos decir, aprobado, usted recibirá. Muy pronto lo vamos a decir. Esto es lo que hay por ahora. Ya estamos más seguros de que los 1,400 dólares llegan porque llegan. Este es el viaje del DIL que irá en esta semana, a partir de lunes, a la Cámara Baja, en donde ya fue aprobado. Espero que esto muy pronto lo aprueben y que en esta misma semana el presidente Joe Biden ya lo tenga en sus manos para estampar la rúbrica. Y con eso, ayudar a las familias que tanto lo necesitan. Amigas y amigos, muchísimas gracias por darme ese me gusta a este video, por suscribirse a este canal y además por esa confianza que siempre nos están entregando. Que tengan un excelente fin de semana. Las bendiciones en abundancia sean para usted y para su familia. Ya sabemos que esto llega porque llega. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.